¿Qué es el plan de contingencia? Hay 60 personas para realizar el recojo de basura y de residuos sólidos del municipio de Iacuiba. Vamos a atacar los cuatro distritos, uno, dos y tres y cuatro. Tal vez no podamos cumplir el día de hoy porque son dos días que había un descuido. Es más, han sido más días, pero se ha aplicado un plan de contingencia por parte de Colina, pero no ha sido al 100%. Para ello nosotros vamos a aplicar nuestro plan de contingencia, el cual va a resolver de manera inmediata este problema. Tal vez hay molestia y quiero pedir, aprovechar sus medios para pedir disculpas a la población. Ante esta eventualidad yo sé que la basura huele y contamina el medio ambiente, pero nosotros no podemos esperar un día más, horas más para poder hacer el recojo de la basura. Nosotros estamos dando soluciones inmediatas. Gracias al alcalde también, Carlos Bruque está mandando a su gente aquí a hacer las limpiezas en general, en nuestra avenida que estamos aquí viviendo nosotros. Pues mal, como recién ha entrado nuestro alcalde, así que no puede ser que ya nomás esté ya saltando de la empresa, que no están haciendo la limpieza. Muy bien, Carlos Bruque ha mandado a su gente que está haciendo la limpieza, tan con ella como sea, pero le están haciendo. Gracias al alcalde que ha mandado a la gente a hacer su limpieza.